El otro nombre que salió a flote en este escándalo es el del senador Armando Benedetti, quien fue señalado por la ex ministra de la STIC, Karen Abudinén, como uno de los congresistas que habría llamado a interceder para que no caducara, sino que cediera el contrato con centros poblados. También hablamos con él. Senador, ¿esta llamada existió? ¿Usted por qué llamó a la entonces ministra de la STIC, Karen Abudinén? La llamada no existió. Y es una paradoja de que ella haga una acusación en un Twitter sin ninguna prueba y además sin poner ninguna denuncia. ¿Por qué si cuando yo la llamé a hacer un acto corrupto no me demandó, si yo soy una persona de la oposición, o es que a la oposición, a los de Petro, le iban a dar el contrato más jugoso? ¿Por qué hacen esto? Lo que sí es claro es que hubo una llamada por parte suya al gobierno nacional y usted en diferentes medios de comunicación ha manifestado que llamó a María Paula Correa desde el Congreso de la República porque usted escuchó varios rumores sobre esta contratación. ¿Qué fue lo que escuchó y usted qué le dijo a María Paula Correa? La llamo y le digo, ojo, ojo, que aquí los asesores de la ministra están diciendo que en ese contrato hay cosas sucias y sospechosas, hasta un chanchullo. Y resulta que María Paula me contesta, ah, no, el embajador de Estados Unidos también vino a decirme lo mismo. Ah, bueno, tal vez no, chanchullo. Senador, usted está viendo y escuchando todo eso porque usted en ese momento no citó un debate de control político, no dejó públicamente y ante las cámaras este tipo de movimientos, de murmuros que se estaban dando dentro del Congreso de la República. ¿Te parece poco llamar a Palacio de la Niña y poner un tuit? ¿Qué más quería que hiciera? Que me desvistiera en la Casa Bolívar. Pero usted me parece que el Gobierno Nacional hizo caso omiso y si un Gobierno hizo caso omiso, el deber del Congreso de la República es hacer control político. ¿Por qué no se hizo en ese momento y si se va a hacer ahorita? Yo no estoy haciendo nada, perdón. Yo me estoy defendiendo de una acusación. Perdóname que no se hagan ningún control político. Los controles políticos más importantes del Congreso los he hecho yo, como el último que fue en el Senado, la moción de censura de la ministra de la Defensa que lo lideré yo. Es que yo soy de la oposición. Tú estás hablando con alguien de la oposición y me estás hablando como si yo fuera el Gobierno y usted me pudiera hacer un contrato de 1.2 millones de pesos. Y perdóname, es que yo no puedo hacer control político con un chisme. Precisamente si el Gobierno sabía de esto, que usted lo había advertido, y pues hicieron caso omiso, guardaron silencio, ¿por qué no siguió denunciando públicamente esto? ¿Qué es lo que quieres que denuncie en ese momento? O sea, si yo oigo dos personas que sospechan de su febre, ¿qué es lo que tú quieres que denuncie? Primero. Segundo, ¿tú de dónde sacas que el Gobierno hizo caso omiso? Yo no puedo decir si hizo caso omiso o no. Yo trasladé un chisme que había muy fuerte de que algo estaba malo pasando. ¿Qué? No sé. ¿Tú por qué me acusas a mí? ¿Y por qué no hizo? ¿Pero qué quería que hiciera con qué? ¿Con que dos funcionarios hablan mal? O sea, de pronto tenía conocimiento de esa llamada también del ex embajador Francisco Santos para interceder por esta empresa norteamericana o nunca ha tenido contacto ni con él ni tampoco con ese tema? No, no, no. Yo no tengo nada con eso. Yo, para me jura, para me jura, porque es que, es que, perdóname que me moleste con tu pregunta, pero es que para me jura lo que yo digo porque me contestas otra cosa. Yo no tenía conocimiento de que el embajador de Estados Unidos hubiera mandado una carta o hubiera llamado. Te repito, ese palacio, la persona más importante fue el presidente que me dice que el embajador de Estados Unidos llamó a decir algo parecido a lo que yo dije, eso es todo.